Y damos seguimiento a un señor residente en Hato del Yaque. Él está denunciando que anoche un supuesto delincuente entró a un hospital y cuando se dio cuenta que éste lo había encontrado, lo golpeó salvajemente. Hablamos con este guardián y él explica lo ocurrido. Explíqueme qué fue lo que le ocurrió. Que anoche se me mete un muchacho allá al hospital donde yo estoy de seguridad. Yo le pregunto a él por qué me fue esa la puesta y se mete. Y cuando le estoy preguntando, me metió mi trompón, me falló la boca. Cuando le paro del suelo, entonces pongo un bate y me da en ese brazo. Llamé a la policía y fui allá a la unidad y lo que me mandan es para la fiscalía. De la fiscalía me mandan para acá. ¿Cómo tú ves esto? Que te hayan puesto ahí. Yo le quiero justicia para él porque él que se mete a esa hora de la noche era robar el que iba. Pero llegó a qué hora más o menos era? Ya eran las 10 de la noche. ¿Dónde fue eso? En los guandules de Hecho de Yato. ¿Qué tú esperas ahora? ¿Te va a querer ya en su contra? Yo voy a querer ya que le hagan justicia porque es un delincuente. ¿Tú me dices que te golpeó también en el brazo? Sí, vea. Y tengo la otra partida también ahí. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Antonio Siderio. Gracias.